Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies No, yo la alabo con mi voz Para mi hermano, mi Bernardo Yunis y su familia Para mis amigos, Maxi, Maxi, vamos De gran amor Cristo me tomó por mí Que gran amor Cristo me tomó por mí Ayer la cruz Su vida entregó Ayer la cruz Su sangre derramó Que gran amor Cristo me tomó por mí Mi gran amor Cristo me tomó por mí Mi rey 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 También para mi rey También para mi tío Pedro Sánchez Pedro Sánchez Teresa Mariana Margarino Mi rey 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 Cristo mostró por mí, ayer la cruz, su vida entregó, ayer la cruz, su sangre derramó, el gran amor. Cristo mostró por mí, el gran amor, Cristo mostró por mí, mi amor y mi rey. Ayer la cruz, su vida entregó, ayer la cruz, su vida entregó, su sangre derramó, el gran amor, Cristo mostró por mí, el gran amor. Cristo mostró por mí, mi Dios y mi rey. ¡Gracias! 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 Así lo es, gozo del tigre, barrio Ponte Oh Jesús amado, desde aquel momento Cambiaste mi vida con tu amor Hoy siento gozo y la ternura así Y todos mis momentos me dedico a ti Oh Jesús amado, desde aquel momento Cambiaste mi vida con tu amor Hoy siento gozo y la ternura así Y todos mis momentos me dedico a ti Gloria a ti Señor, por tu gran amor Gloria a ti Señor, por tu gran amor Hoy siento la alegría, este canto es para ti Gloria a ti Señor, por tu gran amor Gloria a ti Señor, por tu gran amor Saludamos al hermano Oscar Rayba y familia Y su grupo musical Águila de Cristo Gloria a ti Señor, por tu gran amor Oh Jesús amado, desde aquel momento Cambiaste mi vida con tu gran amor Hoy siento gozo y la ternura así Hoy siento gozo y la ternura así Y todos mis momentos me dedico a ti Oh Jesús amado, desde aquel momento Oh Jesús amado, desde aquel momento Cambiaste mi vida con tu amor Hoy siento gozo y la ternura así Y todos mis momentos me dedico a ti Gloria a ti Señor, por tu gran amor Gloria a ti Señor, por tu gran amor También saludamos Gloria a ti Señor, por tu gran amor Gloria a ti Señor, por tu gran amor Pues en todo el día este canto es para ti Gloria a ti Señor, por tu gran amor 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 Cuidame Señor, por tu gran amor Gloria a ti 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 Señor, por tu gran amor ¡Gracias por ver! 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 Y horrible aflicción, costaron las joyas que amante compró Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador La gloria del Rey Salvador Su hermosa diadema de eterno esplendor, la adornan las joyas que amante compró Los niños y niñas que van al Señor, son todas las joyas que amante compró Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador Música Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador Música 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 Palabra que no es escrita hoy se cumple ya, se acerca ya a la hora del juicio final Música 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 Y todos tus ojos lo verán Palabra que te grita hoy se cumple ya Si acercas ya la hora del juicio final La lista está tomada ya para dictar Y todos seremos llamados por él Prepárate mi hermano y orad Que pronto serás arrebatado Prepárate iglesia que verás Al condero bendito en su mansión Prepárate mi hermano y orad Que pronto serás arrebatado Prepárate iglesia que verás Al condero bendito en su mansión ¡Gracias! 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 Para grupos musicales, no mata viento, sigue su grupo, alegría, los agrupados. ¡Gracias! A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, oh mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, oh mi Dios. Cosas mayores veré, fui mi monstruo en tu presencia. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, oh mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, oh mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, oh mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, oh mi Dios. A ti sea la gloria, oh mi Dios. Gracias, señor. Gracias, señor. Por la vida que nos da, por la vida que nos das, por la vida que nos das, por la vida que me das. Te entrego todo mi ser, adoraré a ti, oh mi Dios. Te entrego todo mi ser, adoraré a ti, oh mi Dios. Gracias, señor. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. Gracias, señor. 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 Tú me amas y yo te quiero Tú me amas, más te adoro Tú me cuidas, tú eres mi vida Y me guías como si vida Tú me amas y yo te quiero Tú me amas, más te adoro Tú me cuidas, tú eres mi vida Y me guías como si vida Y yo te quiero y te adoro Y te quiero a ti Señor Y yo te quiero y te adoro Y te quiero a ti Señor Como la goza, danza Gloria María, Karina, Maricela, Micaela Y yo te quiero y te adoro Tú me cuidas, tú eres mi vida Y me guías como si vida Tú me amas y yo te quiero Tú me amas, más te adoro Tú me cuidas, tú eres mi vida Y me guías como si vida Y yo te quiero y te adoro Y te quiero y te quiero a ti Señor Y yo te quiero y te adoro Y te quiero a ti Señor Y yo te quiero y te adoro Y te quiero y te quiero a ti Señor Y te quiero y te adoro Y te quiero y te adoro Y te quiero y te adoro Y te adoro